Este es el primer festival de cine Nado Mundo Documental, con el tema La Memoria Oral y Urbana. Acompáñenos a disfrutar de la primera muestra oficial de cortometrajes documentales. Damos las gracias a las y los realizadores que participan en esta primera muestra. Gracias también al proyecto social Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México. Somos el colectivo Nado Mundo. Acompáñenos a esta fiesta documental, donde podremos ver documentales de América Latina, del Estado de México y de la Ciudad de México, con el tema La Memoria Oral y Urbana. Esta es la muestra oficial. Muestra oficial de cortometrajes documentales, con el tema Memoria Oral y Urbana. Cortometrajes Emergentes Una ciudad, o un pueblo. Un lugar en Guanajuato llamado Yuriria. El espacio donde reside una historia de la que soy parte, pero que no me pertenece. ¿De qué forma lidiamos con los que se van? ¿Y con aquellos que se quedan en la memoria? México Tenochtitlán Hoy, Ciudad de México. Aquella que se fundó sobre un lago, hoy se hunde entre el asfalto. Ubicada como la segunda más poblada de la República Mexicana y la cuarta con más congestionamiento vial a nivel mundial, continúa devorando a pasos agigantados las zonas rurales aledañas. La ciudad de México se ha ido apropiando de manantiales mediante sistemas de bombeo de agua, provocando la paulatina pérdida del lago de Xochimilco y la extinción definitiva del sistema chinampero en Iztapalapa, Iztacalco y Chalco. Tres, tres, pero no había. Entre las de ellas, la de mi abuelo, que es esta. Mi papá llegó a ir a cortarse el cabello con él. Bueno, me contó que tenía un local más abajo por La Joya. Desde ahí venían para acá. Desde ese entonces se conocen. Empezó mi abuelo en la calle 5 de mayo, La Joya. Las tradiciones del pueblo de Santa María Tebepa han sido muy, muy grandes. Casas sobrevivientes en la colonia del Valle. En el siglo XVI, este lugar lo ocupaba el pueblo de San Lorenzo Xochimanca y fue en el siglo XIX que se fraccionó para ser ocupado por la élite de la época. El 68 marcó un antes y un después en la vida política y social de México. La matanza de Tlatelolco fue un acontecimiento que desveló la marcada discriminación que el gobierno ejerció sobre los jóvenes de clase media y pobre. Es precisamente en 1969, en el Fórum, salón de eventos sociales ubicado en la avenida de los Insurgentes Sur, esquina con calle Ameyalco, en la colonia del Valle, que se actualizó una discriminación más hacia las clases medias y pobres, con la llegada del grupo The Doors a México en su gira mundial. En 1969, The Doors, bandada de rock originaria de California en Estados Unidos, cuyo líder era Jim Morrison, mejor conocido como el Rey Ladarto, emprendió una vida para que no sea un disco y llegaron a México. La cortina de árboles que pueblan el valle será una remembranza de esa región más transparente de la Nahuac, rememoran sus huertas, sus ciénegas y sus ríos. Evidencian su origen teotihuacano y México, los hallazgos precolombinos, que se localizan en Miscoac, Actipan, Tlacoquemecatl, Xoco, Portales, Ticomán, La Piedad, Auehuetlán, el barrio de San Juan, San Pedro de los Pinos, Acachinaco o Nativitas, y sitios donde hoy existen estaciones de metro como la de Zapata. El único monumento prehispánico y prueba arqueológica que aún existe en la alcaldía es el basamento piramidal de San Pedro de los Pinos, dedicado al dios Miscoac, culebra de nubes. La colonia del valle es un ícono en la Ciudad de México. Originalmente el fértil territorio fue de los Atlaltépetl, o pueblo de indios, que rodeaban a la gran Tenochtitlán, que junto con otros pueblos tributaban legumbres, fruta, flores y pulque para el emperador. Los territorios de la alcaldía Benito Juárez, donde se asienta la colonia del valle, se situaron dentro de la cuenca limitada por las sierras de la Jusco al sur, de Pachuca al noroeste y de las cruces al suroeste, lo cual explica la existencia de sus ríos limítrofes. Ya no puedo esperar, ya no quiero esperar, Tengo cosas que contarte, tengo ganas de tocarte. Nos volvemos parte de esta historia, donde disfrutamos, pero igual padecemos. El colapso de la vida nos ha dejado una gran estrella. Naturaleza casi muerta Autora Davina Guadalupe Ponce Martínez, 28 de septiembre de 2020 Querido árbol que sobrevives en el ajetreo citadino, héroe entre caníbales deshumanizados, enfermo y lacerado, nadie te procura ni te busca, te suplanta el frío metal en verde, La tierra árida llora, porque estás ausente. Tu ausencia mata mi esperanza, quitándote hasta el extremo el espacio vital. Tú tratas de sobrevivir. La ciudad de México La ciudad es mía porque acoge a todas y a todos por igual. Aquí se alberga al que viene a aprender al poli o a la UNAM, a los que llegan con grandes sueños, solo con su arrojo y juventud. La ciudad de México es de aquel que llega a trabajar. El Frente Popular Francisco Villa Independiente es una organización social que sigue agrupando a diversos sectores de la población. ¡Ostras, tarda, Este sí está bueno todavía Esta es la conclusión del primer festival de cine en Agomundo Documental Gracias a todas las realizadoras y los realizadores por mandar su obra Gracias al proyecto social Colectivos Culturales de la Ciudad de México 2021 Somos el colectivo Navomundo Amigos, los esperamos Mi nombre es Luis Herrera Casimiro Tengo 53 años Originario de Puebla De un pueblito que se llama San Pablo Anicano, Acatlán, Puebla Ya está a límites con Oaxaca Me vine a los 17 años Llegué aquí un 18 de septiembre de 1985 El Festival de Cine Agomundo Documental Los invita a la premiación Que se llevará a cabo este 27 de noviembre A partir de las 16 horas En el Centro Cultural El Rule Bienvenidos a esta fiesta documental En el Centro Cultural El Rulo de Cine Agomundo Gracias por ver el video.